Sus habilidades son infinitas, sin embargo la sociedad aún no está preparada para abrirles las puertas al mundo laboral. De las más de 114.000 personas en situación de discapacidad en la región, solo 25.000 se encuentran ocupadas, el resto no tiene trabajo. Un poco lo que mostramos, la gran cantidad de personas que no están buscando trabajo y la poca participación de los trabajadores en situación de discapacidad con respecto al total. Y adicionalmente la gran brecha salarial que es un 15%, vale decir, el trabajador en situación de discapacidad gana un 15% menos que un trabajador normal. Así lo detalló un informe elaborado por el Observatorio Laboral de la Araucanía, el que expuso cifras preocupantes y que dan cuenta de la falta de oportunidades. Y es que el principal motivo, según dicen, es que no hay posibilidades, lo que se agudiza en el caso de las mujeres y más aún a mayor edad. Bueno, aparte de la ley, el 21.015, que es una ley de cuota, como ustedes saben, no hay otras políticas públicas que propendan. Y justamente es una deuda que creo que tiene el Estado, porque está la posibilidad de que exista el trabajo a distancia para muchas personas con movilidad reducida. Que son alrededor de 3.000. Sin embargo, cuando uno hace un cruce con la ley de inclusión, con la ley de cuota, los registros administrativos que tenemos en la dirección del trabajo están alrededor de los 258 casos de contrataciones. Vale decir, estamos menos del 10% tal vez en avance. Falta de espacio que hace evidente también las escasas políticas públicas orientadas en esta materia y que obligan a buscar nuevas alternativas para lograr la ansiada inclusión laboral. Hay que avanzar tanto en educación, en capacitación, en definir los mejores perfiles, en trabajar también los procesos administrativos que conllevan que una persona en situación de discapacidad pueda entrar a trabajar en una empresa. Pero sobre todo, lo principal es cambiar la forma como la sociedad ve la discapacidad. Una radiografía que no hace más que alertar y buscar desde ellas acciones que permitan a futuro entregar reales oportunidades sin distinción para todos.